Entre lágrimas, abrazos y gritos de emoción, los niños de El Refugio Aguachapán, campeones de la Primera Copa Alevines 2022, recibieron la noticia de que viajarán a España el próximo año para participar en el segundo campus internacional La Liga Valores y Oportunidad. La noticia fue dada a conocer por el presidente Adonorendel Indes, Yamil Bukele, durante un almuerzo que compartió con ellos esta tarde, como reconocimiento por haber ganado la Copa. Hoy se entregó la certificación a 72 nuevos monitores que aprobaron los cinco cursos del programa La Liga Valores y Oportunidad, el cual es impulsado por el gobierno de El Salvador a través del Indes y Fundación La Liga. En el acto participó nuestro director general, René Martínez, y Álvaro Argueta, coordinador nacional del programa que busca beneficiar a 26.200 niños del país por medio de las academias sociodeportivas. El badmintonista salvadoreño Uriel Canjura, beneficiario del estímulo al mérito deportivo del Indes, amaneció hoy en la casilla 73 del Ranking Individual Mundial, siguiendo con su progreso en esta disciplina deportiva. La Delegación Salvadoreña de Natación Artística, conformada por Jimena Marenco, Daniela Hernández, Ana Peña, Paola Méndez, Carla Meléndez, Ariana Goches, Valeria Aguilar, Grecia Cuellar, Diana Cruz y Sara Cruz, inicia hoy su participación en el Abierto Internacional de Cancún 2022, que se realiza en México. Personal de la Oficina Departamental del Indes en Morazán entregó hoy diplomas de reconocimiento a 50 voluntarios que durante este año apoyaron en la realización de las actividades del programa de Academias Deportivas Inclusivas ProADI. Indes, construyendo el camino.